Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a la entrevista. Este programa que como ya conocen ustedes realizamos aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo y que desde el pasado lunes volvemos a realizar de una manera online, siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Hoy nos va a atender el senador del Partido Popular por la provincia de Almería, Rafael Hernando. Una conexión que realizamos a través de videollamada. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo. Situación, contagios en la provincia de Almería. Por centrarnos en Almería, ahora hablaremos también nacional y per andaluz, pero en la provincia de Almería los casos están siendo últimamente, esta tercera ola, están siendo verdaderamente preocupantes con el número de fallecidos, ya alcanzando más de 400 desde que comenzó la pandemia. Algo que preocupa y mucho, ¿no? Pues sí, evidentemente, las primeras palabras en cualquier momento tienen que ser eso, para transmitir nuestra solidaridad con las familias y nuestro pésame a las mismas, porque estamos en una situación de una tragedia real, ¿no? El número de muertos y muy especialmente preocupante en lo que se refiere al número de contagios. Y lo que hay que hacer, evidentemente, pues es manifestar nuestro apoyo a esas familias, a los que lo sufren. También recomendar, otra vez, insistir en que todos tengamos especial cuidado con las medidas de autoprotección, con el lavado de manos, con la mascarilla, con la higienización de las zonas afectadas, guardando las cuarentenas adecuadas. Y, en segundo lugar, pues nuestro apoyo a todos aquellos que desde los hospitales, centros de salud, están trabajando y ayudando a todas estas personas, a los que quedan enfermos, a superar esta terrible tragedia, ¿no? Y también a las propias autoridades sanitarias. En este caso, no a todas, porque ya ha visto usted que el ministro de Sanidad, pues lo que ha hecho ha sido, pensando en su campaña, en unos momentos como estos, los más graves para España, no solo para Almería, sino también para Andalucía y el resto de España, pues es salir a la fuga, ¿no? Huir. Y esto es muy grave, ¿no? Y poner por delante los intereses electorales, de los intereses de salud de los ciudadanos, y que lo haga un ministro de defensa y un gobierno socialista, pues nos parecen, además, de una temeridad, de nuevo, otra enorme negligencia. Ya estamos viendo que la campaña de vacunación, ese famoso plan de vacunación anunciado por Sánchez en el mes de septiembre, es otro fracaso, no tienen las dosis, se ha tenido que paralizar, encima estuvieron criticando a aquellos que tenían dosis de reserva, como Andalucía, para poder replicar la segunda fase, y bueno, esta es la situación en la que estamos. Ante esta situación, Rafa, te pregunto, porque bien lo comentabas, te iba a preguntar por esa salida del ministro, pero que el propio ministro, el exministro ya, que se ha ido a presentarse, en este caso a las catalanas, que le diga a la siguiente, que va en cartera, vas a disfrutar de, o vas a pasarlo de maravilla en el cargo, cuando estamos viendo 400 y 500 fallecidos diarios, con la tasa de contagio que tenemos, con la falta de vacunas, ¿cómo se puede disfrutar de un cargo así? Bueno, pues ciertamente, son unas declaraciones deleznables, pero muy bien, muy en la línea de lo que ha dicho el ministro el día anterior, cuando dijo aquello de no me arrepiento de nada. Oiga, mire usted, después de que usted fuera el que recomendara que la gente fuera a manifestaciones, que no pasaba nada, que dijera que el uso de las mascarillas era innecesario, innecesario, absolutamente innecesario, que no hubiera TEPS, que haya cometido todo tipo de errores, que haya llegado siempre tarde la pandemia a todas las cosas, que haya utilizado la pandemia para su batalla política, por ejemplo, contra la Comunidad de Madrid. Quiero recordar que cerró Madrid cuando había 500 afectados por cada 100.000 habitantes. Cataluña está en 1.000, y van a hacer unas acciones, porque a él le interesa también que sea... Sí, sí, sí. Ahora, las acciones. Bueno, mire, todo esto es sencillamente deplorable, pero es la cara amable de este gobierno, y este es el problema, ¿no? Que este es el que dicen que era el simpático. Pues imagínense cómo son todos los demás, ¿no? Y a partir de aquí cualquier cosa nos puede suceder, ¿no? En este caso, el hecho de que sean las propias comunidades, bueno, después de haber dejado a 17 comunidades, que las 17 se hagan 17 navidades distintas, como la que hemos estado viviendo, el hecho de que falten herramientas legales para, por ejemplo, como está pidiendo la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que hoy ha estado aquí en Almería, ha pedido que en ese Consejo Interterritorial, de una vez por todas, se pongan esas herramientas legales para un toque de queda, que no es normal en los sitios en los que esté cerrado todo absolutamente, y se esté abierto hasta las 10 de la noche. Es que eso no se entiende, ¿no? Pues evidentemente, cuando tú delegas en los demás tus responsabilidades, lo que tienes que hacer es permitirles que tengan las mismas herramientas con las que hemos trabajado en el pasado contra la epidemia, y una de ellas fue el confinamiento domiciliario. De hecho, creo que fue una de las más eficaces. En mi opinión fue demasiado larga, evidentemente, ¿no? Pero las comunidades autónomas, que sí tienen comités de expertos, como este gobierno, pues son las que tienen que determinar y pueden determinar la situación en la que se encuentran. Y además hacerlo no en el entorno de toda la comunidad autónoma, sino también en virtud de los territorios más afectados, ¿no? Bueno, el problema es que tenemos un gobierno que siempre ha llegado tarde. Mire, al principio de la pandemia, hace un año, fue el negacionismo. Es decir, el virus no existía. Como muchos, sería como una gripe. Después pasamos al segundo tramo, que fue el triunfalismo. Salimos más fuerte, hemos vencido, hemos derrotado al virus, ¿no? El Sánchez diciendo que había salvado la vida de 450.000 personas, ¿no? Y ahora estamos en el pasotismo, que es la tercera fase, que consiste en yo no hago nada, o sea, allá se apañen los demás, no muevo un dedo para que no me acuse nadie, me da igual el número de muertos, todo esto es como muy divertido, diviértete tú, ministra, que ahora llegas ahí al ministerio, y pásatelo bien. Y este es el grave problema, ¿no? Y esto ya es sencillamente enormemente cruel. Cruel para con los españoles, pero muy especialmente para los sanitarios que están en primera línea de la lucha contra la pandemia y contra las familias que han perdido a alguien en toda esta etapa, ¿no? Hay más de 90.000 personas que han fallecido. Estamos viendo récords de muertes también en Almería. Los próximos días, desgraciadamente, no van a ser mejores, porque la curva de crecimiento de contagios de 7 y 14 días está creciendo, y por lo tanto las muertes y las hospitalizaciones son las fases siguientes. Bueno, esto lo sabe hasta un niño de octavo de EGB o de la ESO de esa hora. Bien, bueno, pues esto lo sabe cualquiera. Pero este gobierno parece como que no lo ha sabido. Y el problema es que no ha querido responsabilizarse de eso, porque quería que eso afectaba a sus expectativas electorales. Y esto es terrible, porque practicar semejante demagogia y sofismo desde el propio gobierno cuando está en juego la salud y la vida de los habitantes de este país pues me parece sencillamente deplorable, ¿no? Yo espero que la gente si finalmente se hacen las elecciones en Cataluña pues pueda expresarse con su voto también contra esta negligencia desde algún punto de vista incluso criminal con la que ha actuado este gobierno desgraciadamente en algunas fases de todo esto. Pero incluso hablando el tema de no ponerle las herramientas porque podía perjudicar que se piense antes los intereses partidistas de un partido político que se presenta a unas elecciones en lugar de pensar en las comunidades autónomas y con el hecho de decir siempre no, no, como querían el gobierno la cogobernanza que se llama de que las autoridades las distintas comunidades autónomas puedan llevar a cabo sus medidas el gobierno de España mientras tanto de perfil y sin hacer absolutamente nada. ¿Se puede permitir esta situación? Claro, es lo que yo decía antes el pasotismo esto es terrible porque la cogobernanza consiste en que hay dos que gobiernan cogobernanza dos pero aquí uno de ellos ha dimitido uno de ellos se ha ido pero no es que si yo con ella que se ha marchado ahora a Cataluña es que hace seis meses tres meses por lo menos pero casi seis que abandonaron responsabilidades cuando pronunciaron aquello que hemos derrotado a los intentaron irse oiga, a mí ya no me diga nada ahora la culpa es de las comunidades autónomas oiga, perdóneme pero es que los instrumentos jurídicos que puedan tener o aplicar esas comunidades autónomas para poder combatir y restringir los derechos de los españoles en cada uno de los territorios es una competencia que usted no ha delegado y por lo tanto se ha hecho que las comunidades autónomas luchen contra la pandemia con una mano atada a la espalda esto es terrible porque se ha hecho de forma deliberada por un personaje sin escrúpulos que es el señor Sánchez por todo el gobierno este gobierno Frankenstein que es un auténtico padecimiento que ya se ha convertido sencillamente en una película de terror de las de verdad Rafael, dejando la situación del tema de la pandemia que está ahí luego al final volveremos nuevamente para hacer un llamamiento en este caso a toda la ciudadanía para que cumpla con las medidas que se pongan encima de la mesa centrándonos en la provincia de Almería la situación actual por ejemplo ya que tenemos los presupuestos aprobados las obras del AVE si el ritmo de inversiones es el que viene realizando el Partido Socialista en el año 19 y 20 te pregunto ¿tendremos AVE para el 26? Pues mire el cronograma que hicimos nosotros cuando estábamos en el gobierno y recordará usted las continuas visitas del ministro de Fomento de entonces para explicar y dar la cara ante los ciudadanos de Almería de que todos esos plazos se venían cubriendo nos decían que el AVE podía estar acabado en el año 2020 ahora han presentado unos presupuestos con un cronograma que va hasta el 2026 pero el ritmo que tienen previsto de inversiones es un ritmo que es absolutamente imposible de aplicar mire en el año 2019 se previeron unas inversiones que venían en los presupuestos que tiene usted en azul 146 millones de euros la inversión real fue de 25 millones de euros eso es lo que ha invertido el gobierno socialista de los presupuestos que tenía para poder del dinero que tenía para poder invertir en Almería y en el año 20 pues han hecho algo parecido de los 273 han invertido 46 claro ahora han puesto que para el año 21 van a invertir 500 bien mire es imposible que inviertan 500 millones de euros por la sencilla razón de que para poder invertir semejante cantidad de dinero tendrían que estar en marcha todos los tramos en marcha quiero decir en obras y en la mayoría de los tramos entre Murcia y Almería lo único que hay es unos carteles que han puesto porque esto sí poner carteles al lado de la autovía para eso se las pintan siempre estupendamente bien pero para empezar las obras con las máquinas desgraciadamente no y este es un grave problema que tenemos porque estamos hablando del corredor del Mediterráneo además estamos hablando Rafael de una cosa muy importante y es que a diferencia de lo que sucedía en el año 12 o 13 o 14 donde no teníamos un euro en estos momentos disponemos de dinero hay habilitados por la Unión Europea 140.000 millones de euros extraordinarios para hacer inversiones en España estos son los famosos fondos europeos por lo tanto hay dinero lo que me parece es que no hay voluntad ni competencia y el problema es esto ¿cuántas veces ha visto usted al señor Avalos en Almería desde que es ministro? No ha venido nunca todavía pues mire no ha venido nunca todavía el señor Gómez de la Sena venía casi todos los meses esta es la diferencia un gobierno que quería hacer este proyecto y que era prioritario para el gobierno y un gobierno ahora el gobierno Frankenstein que tiene otras prioridades no sé muy bien cuáles son porque las inversiones no solo en el AVE en Almería se han desarmado también en materia hídrica también en lo que se refiere a los paseos marítimos también en lo que se refiere a otras obras que estaban pendientes en materia de mantenimiento de carreteras por ejemplo de la A7 que está en algunos tramos pasada la venta del pobre hecha una calamidad bueno pues y esta es la situación tenemos un gobierno enormemente incompetente insolvente y además a la fuga esto en cuanto al tema de las inversiones en el tema de infraestructura pero es decir hoy hemos conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre en la provincia de Almería por 7.8 mil parados más durante todo este tiempo los que están en ERTE tampoco que es en materia de empleo tampoco que se haya invertido mucho y puesto encima de la mesa por parte del gobierno de España mira Rafa es que si se hubieran invertido ese dinero solo del AVE si hubieran creado 7.500 empleos en Almería solo con lo del AVE ya no estoy hablando de las desaladoras la protección las pasiones marítimas las carreteras no solo con el AVE y el problema es muy serio es que estamos batiendo récords otra vez de paro en España ya estamos en el borde de los 5 millones de parados y lo grave es que hoy ha salido la ministra Nadia Calviño la ministra de Economía y ha dicho que los datos son positivos pero como que son positivos se han destruido 660.000 empleos tenemos 700.000 personas en ERTE que no pueden trabajar el paro juvenil se ha ido por encima del 40% el dato es el peor del año 12 que fue el año que tocamos suelo en España suelo ¿vale? y estos señores salen a decir que los datos son positivos cuando encima están arruinando a España porque el crecimiento de la deuda es decir que se lo están laminando la pasta es está adquiriendo unos tintes dramáticos y esas son la herencia que van a dejar a los futuros gobiernos y a las futuras generaciones oiga esto es muy grave esto es muy serio y el problema es que esta gente actúa con una frivolidad palmaria y pasmosa ¿no? dando mensajes surrealistas de que estos datos son positivos de que ahí te dejo la sanidad que lo vas a pasar muy bien todo así es todo de verdad yo nunca jamás he conocido a un gobierno de semejante y mire que llevo muchos años en el Parlamento y que han sido muchos los gobiernos que hemos visto a lo largo de este tiempo pero jamás ha habido un gobierno igual con un descalo con un desparpajo pensando solo en la propaganda y en absoluto pensando en lo que tiene que pensar que es el bienestar y la felicidad de esos ciudadanos Rafa ante todo lo que hemos estado comentando y antes de entrar en lo que ha acontecido en Elegido con la situación de la ruptura por parte de Vox el Partido Popular ¿qué futuro nos espera ante esto que estamos viendo infraestructura que no se sabe absolutamente nada si funciona o no funciona con un gobierno el tema de la sanidad poniéndose de lado y dejando a la comunidad autónoma sin herramientas legales ¿qué futuro espera ante esta situación sin vacunas que ese es el mayor problema? Bueno, nosotros estamos siendo el control al gobierno y ya hemos pedido la comparecencia del ministro de Fomento espero que mañana la nueva ministra de Sanidad acuda al Parlamento para explicar qué es lo que está pasando con las vacunas porque esto es curioso las vacunas no llegan a las comunidades autónomas pero al parecer el gobierno se ha reservado un número que desconocemos de vacunas no sabemos para qué ni para quién y por otra parte el ministro y en una de sus últimas actuaciones brillantes le vendió 30.000 vacunas a Andorra oiga se puede estar vendiendo vacunas a Andorra cuando tú no tienes las dosis para administrar la segunda fase de la dosis a los ciudadanos españoles bueno esto es todo de verdad enormemente preocupante y lo que tenemos que hacer es sencillamente pues nosotros desde nuestra oposición hacer una oposición dura sistemática ofreciendo también una alternativa porque hay una alternativa a este gobierno la gente no tiene por qué resignarse con el Partido Socialista con el Sánchez teneste de Podemos los comunistas más los bilduetarras más los secesionistas ¿no? de Esquerra Republicana de Cataluña pero es muy importante que la gente se dé cuenta de las consecuencias que tiene su voto porque lo que no ahora es llorar y dirá y lo que no, no lo que tiene que hacer es volver a confiar en los partidos que hemos demostrado solvencia y capacidad de gobierno y el PP lo ha demostrado siempre que ha gobernado por lo tanto pues más allá de la demagogia de los populistas pues está una alternativa que es el Partido Popular no sabemos cuándo va a haber elecciones seguramente esta gente intentará retrasarlo el máximo posible pero nosotros vamos a trabajar desde nuestra responsabilidad intentando ofrecer alternativas a la opinión española y también al propio gobierno no menos diciéndole que tiene que hacer e insistiéndole para que alguna vez haga lo que tiene que hacer y la última con el tema de la vacunación el hecho de que políticos da igual el color que sea de un lado y de otro que se hayan vacunado sin tocarle todavía cuando le tiene que tocar por un cronograma que hay que tocará cuando tenga que tocar pues esto es muy lamentable al menos los del PP que ha habido dos están en la calle pero es que veo que que ha sido una crisis entre los alcaldes socialistas vamos una crisis como una pandemia esto del contagio de la vacunación cuando no toca eso sí que ha sido una pandemia entre los alcaldes socialistas y el problema es que no está dimitiendo ninguno y esto es un cachondeo también cachondearse de los ciudadanos pero bueno mire si el gobierno hubiera hecho un plan de vacunación como decía Sánchez iba a ser un plan de vacunación ejemplar junto al de Alemania íbamos a ser el faro de Occidente en la vacunación pues ahí estamos ahí estamos y el problema es eso palabras grandilocuentes mensajes para la propaganda y poco más y luego una gestión absolutamente desastrosa Rafa situación en elegido esa ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox ¿qué valoración te merece esta situación? Bueno mire esto al final es la consecuencia de los gobiernos en los que están los populistas me da igual que los populistas sean de extrema izquierda o de extrema derecha me da igual el problema es que esta gente llega con determinadas mentiras y mensajes a la población española y a conseguir éxito en la política como lo hizo Podemos y luego lo hizo Vox ¿verdad? pero luego cuando les llega la hora de gestionar pues son una catástrofe y esto pasaba en elegido y es que las áreas que esta gente había acogido como asuntos sociales eran una absoluta catástrofe y entonces al final pues mire usted cuando ya se les ha caído la máscara cuando la gente en elegido está harta del gobierno de esas áreas y ve que son unos incompetentes y unos incapaces pues al final encima cogen y le echan la culpa al PP o al pobre Paco que es un excelente alcalde y que los lleva sufriendo desde hace bastante tiempo ¿no? porque insisto una cosa es predicar y otra es dar trigo una cosa es hablar y luego otra cosa es gobernar y mire Platón ya lo tenía clarísimo una cosa es el sofismo la demagogia y otra cosa es el gobierno de los justos ¿verdad? de la gente que tiene que gobernar y tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos desgraciadamente en este país en España se ha puesto muy de moda en los últimos años la demagogia la demagogia de los sofistas me da igual en la extrema izquierda ¿verdad? que hicieron aquellas campañas de que iban a bajarnos la luz si es que es un cachondeo todo esto es de problemas iban a bajar la luz tenían un montón de ideas para hacerla y cuando han llegado al gobierno te suben el veintitantos por ciento cero pelotero cero pelotero la mayor factura la factura más alta de la historia de la electricidad y con el frío que habéis pasado ahí ¿qué hemos pasado aquí? y con el frío que habéis pasado ahí esto pero bueno es la demagogia y lo que yo espero es que a los españoles se les caiga ya el velo de la cara se les caiga con estos se les caiga también con los otros que son los de Vox ¿por qué con los de Vox? mire usted hemos pasado los presupuestos generales del Estado tienen 52 diputados en el Congreso habríamos ganado votaciones si esos hubieran ido a votar en la comisión no han presentado ni una sola enmienda a la tramitación presupuestaria a favor de la provincia de Almería bueno también porque hay algunos que tienen el acto y han pisado de Almería desde que tienen el acta de Vox de Vox de Vox vale estos que defienden la patria chica y que son los valientes bueno pues son muy valientes para recoger el acta bueno no vino ni a recoger el acta pero son valientes para presentar en el Congreso las enmiendas defendiendo los intereses de los almerienses y este es el problema del populismo que se les da la puerta por la boca Rafa la última un llamamiento a toda la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos en Interalmeria Televisión de ese mensaje por parte tuya como senador del Partido Popular desde la familia del Partido Popular a que bueno si cumplimos podemos salir de esta situación pues evidentemente yo creo que que los ciudadanos de Almería tenemos que hacer mucho caso de las autoridades sanitarias tomarnos las cosas muy en serio saber que muchas veces es en los domicilios donde se están produciendo gran cantidad de contagios porque en los domicilios pues tenemos la tendencia a estar sin mascarillas a recibir a gente que viene de otras burbujas y lo que hace falta es eso que todos nos demos cuenta de que las medidas que nos recomiendan de autoprotección de las mascarillas de lavarnos las manos de reducir nuestros contactos sociales a lo estrictamente necesario son imprescindibles para doblegar esta pandemia en la que una nueva cepa como es la cepa británica muchísimo más viral muchísimo más agresiva y más contagiosa pues está llenando de casos incluso superando lo que fue la primera ola ¿no? y por lo tanto pues tenemos que tener muchísima más prudencia respetar muchísimo más las recomendaciones que nos están dando en este caso la Junta de Andalucía y autoprotegernos ¿no? y pensar en los demás especialmente no quiero culpabilizar a nadie pero ¿por qué no? se lo merecen pero los jóvenes yo entiendo que las personas más jóvenes aunque se contagien no lo pasan tan virulentamente muchos de ellos son asintomáticos pero tienen que respetar las cuarentenas ¿no? porque a veces pues el problema es ese asintomático que los lleva que no lo sabe y que sin embargo está contagiando a sus familiares a sus padres a sus amigos y a todos los demás ¿no? y mientras no tengamos una capacidad de vacunación masiva pues hay que tener mucha prudencia el gobierno nos dijo que ya íbamos a estar todos vacunados y yo creo que eso en las vacaciones de Navidad ha sido letal porque mucha gente pues no se ha tomado las medidas en serio no ha cumplido con las recomendaciones y ahí tenemos los resultados ¿no? vamos más retrasados que Europa una semana porque aquí las navidades acaban una semana más tarde que Europa en Europa empiezan a bajar los contagios pero desgraciadamente pues las muertes siguen todo el día y esto hay que tomárselo muy en serio Rafael Hernando senador del Partido Popular muchísimas gracias por entrar desde su casa en los hogares de todos los almerienses esperemos que esta situación sea temporal y pronto podemos volver a vernos aquí físicamente en Interalmeria Televisión muchísimas gracias Rafael así sea buenas noches pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy que realizamos como han visto de manera telemática nosotros volveremos como siempre en la entrevista mañana viernes desde las 9 de la noche a todos los más que nos queda desearles que pase una feliz noche y sobre todo cuídense mucho que nos queda de la noche que nos queda en la entrevista de las 9 de la noche Gracias por ver el video.